Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín Llegó el viernes y como dice ese dicho es viernes y el cuerpo lo sabe y permanecemos nosotros acá en el área del Caribe con este ambiente que solo es transporte de humedad del viento del este lo que son esos eventos que pueden generar grandes lluvias todo alejado de lo que es el área del Caribe aquí permanecemos nosotros con esta burbuja que solamente nos permite que el flujo de viento del este sea el que transporte humedad y a nosotros lleguen esos campos nubosos esos parches de humedad al interactuar con nuestra orografía sobre todo en hora de la tarde se generan aguaceros pero no se puede descuidar porque esos aguaceros en los cascos urbanos de esta provincia ubicada en la parte costera del Caribe están generando inundaciones y usted puede observar que esta tarde vuelven los aguaceros a esta parte costera del Caribe donde la romana San Pedro de Macorís el gran Santo Domingo nuevamente volverán a tener precipitaciones San Cristóbal la zona de Jaina bajo de Jaina en el día de ayer que llovió bastante hoy nuevamente a Santo Domingo también oeste vuelven esos aguaceros a partir ya de la 1 a 2 de la tarde estarán originándose Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Piedra Blanca y esta parte al este de la provincia de La Vega sobre todo en la montaña se van a estar originando algunos aguaceros Baní no se esperan condiciones de lluvias tampoco en Azua se ven condiciones de precipitaciones Barahona tendrá algunas lluvias ya que hay en la tarde la zona fronteriza no se ven con condiciones de lluvias Santiago de los Caballeros y estos puntos de Monte Cristi, Valverde, Santiago Rodríguez un ambiente soleado durante el día en la noche temperaturas agradables pero no se ven condiciones de lluvias para esa zona del país toda la actividad lluviosa se quedará en esta parte este del territorio nacional donde la provincia de Alta Gracia, el Seibo, Otomayor y la zona de la sierra también los haitices ahí estarán las precipitaciones de hoy viernes así que a tener precaución aquí nuevamente en la capital porque aunque no se ve mucha energía con las lluvias de todos estos días los invernales en algunos puntos se van a generar esos charcos así que evítelo para evitar, valga la redundancia males mayores para el fin de semana observen ustedes cuál será el panorama de mañana sábado vamos a continuar nosotros con aguaceros en esta parte costera del Caribe no se descartan esos aguaceros en estos puntos nuevamente de San Pedro de Macorís La Romana y en la capital volverán a generarse precipitaciones en la parte este por igual la provincia de Alta Gracia va a mejorar un poquito lo que son las condiciones y hacia el Valle del Sibao no se ven condiciones de lluvias el día sábado ya para el domingo usted puede observar que el panorama meteorológico cambia totalmente no se ven condiciones de lluvias así que la tendencia es que mañana sábado todavía permanezca algo de humedad para que se generen estas lluvias en la tarde pero el domingo un buen ambiente a nivel de toda la geografía nacional y con esas condiciones que vamos a tener el fin de semana mi exhortación es que usted que ha trabajado tanto durante esta semana salga conozca su país vean ustedes la hermosura catedrales váyase a Santiago a La Romana a San Pedro de Macorís Puerto Plata visite Monte Cristi igualmente donde usted decida ir no lo que yo le diga sino donde su presupuesto le alcance y donde usted haya decidido ir o prepare su maleta siga que el ambiente que siga la efervescencia de usted disfrutar este fin de semana porque las condiciones del mar van a estar buenas no hay oleajes anormales las costas con buenas condiciones para usted disfrutar las playas de nuestro país si le gusta el senderismo también las montañas la cordillera central la cordillera oriental a la zona de Pelempito habrá buenas condiciones donde usted se mueva San Juan de la Maguana váyase allí pásala súper bien pero hágalo con mucha moderación yo espero que usted tenga un excelente fin de semana son mis buenos deseos no olvide suscribirse al canal para sin importar donde usted vaya este pronóstico a usted siempre le llegue maravilloso viernes pero que sea excelente este fin de semana bendiciones